¿Perdón? ¿What? ¿Pero se regala tu bono? ¿Por este lado? ¿Pero se regala por este lado? ¿Pero? ¡La tenante! Vamos a levantar señores ¡A las 1, a las 2 y a las 3! ¡A la una, a las 2 y a las 3! Ahora nos toca regalar la zapatilla. 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 Hace mucho tiempo no sé. Ahora nos toca regalar la zapatilla. 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 La zapatilla. Ahora nos toca regalar 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 la zapatilla. ¡No! 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 Gracias.